Esta familia peruana está de duelo. La pandemia de coronavirus se llevó a cinco de sus integrantes y otros cuatro están en el hospital. En las últimas semanas, la COVID-19 provocó la muerte de Cecilio Díaz, de 80 años, su esposa Edith Leiva, de 77, y tres de sus hijos, Ernesto, Maribel y Willy, todos menores de 55 años. Bueno, ahí está mi hermano menor que nos dejó hace dos meses. Después de él falleció mi papá y a la semana fallece mi hermana, quien fue su enfermera de cabecera. Y después de una semana más, mi mamá y mi hermano menor, el último de los hermanos. Juan también enfermó de coronavirus, igual que su esposa y su hija. En las últimas semanas, cinco miembros de la familia fueron dados de alta, pero otros cuatro todavía están internados en la Villa Panamericana, reconvertida en hospital de emergencia. Los días no saben cómo llegaron los contagios. Por ahora recién estamos todos recuperándonos. Como veis, hoy día yo he salido, todavía tengo más familiares en la villa que se van recuperando poco a poco. La tragedia también ha tenido un profundo impacto económico en la familia, que quedó prácticamente en bancarrota. Viendo más o menos qué decisiones se pueden tomar para que la familia siga unida y se logre un bienestar, y, entre comillas, regresar a la normalidad. Una normalidad que de repente nunca va a llegar, pero más o menos seguir adelante ya que la vida continúa. Antes de ser diezmados por el virus, 17 miembros de la familia Díaz vivían en esta casa multifamiliar de cuatro pisos. Allí celebraron su última fiesta familiar, cuando Cecilio cumplió 80 años el 22 de noviembre, sin imaginar que muy pronto vivirían una pesadilla. En esa misma sala, esta semana celebraron una misa virtual en memoria de sus seres queridos.